Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el Wrap Up de Abril, así que empecemos. Bueno, ya me estaba demorando en subir el Wrap Up de Abril, pero es que he tenido muchos videos que enseñarles, que subir, que mostrar, que editar, y bueno, pero ya está aquí, así que vamos con ello de una vez. El primer libro que leí en Abril fue Wonder, La lección de August, de R.J. Palacio. Este libro cuenta la historia de un niño que tiene una enfermedad que hace que la cara sea un poco deforme y que realmente el niño sea feo. Y bueno, este chico, August, ha estado toda su vida en casa, detrás de sus padres, nunca ha ido al colegio, pues porque precisamente a los padres y a él le da miedo lo que la gente, digamos, pueda hacer cuando lo ve. El caso es que este libro cuenta la historia de cómo August decide empezar a ir al colegio, cómo se relaciona con sus compañeros, los problemas que tiene. Hay un chico súper malo que le hace bullying todo el día, pero bueno, eso al final de todo el libro nos enseña, como dice el título, una lección muy importante de verdad, aunque suene cliché, que lo importante no es lo que vemos de las personas, sino lo que las personas son por dentro, lo que sabemos de ellas y cómo son con relación a los otros, porque no podemos simplemente juzgar un libro por su portada o una persona por su cara. Si quieres saber un poco más de este libro, tengo una recena y se las voy a dejar por aquí. A este libro, a pesar de que me gustó bastante, le puse tres estrellas porque me costó un poquito engancharme a él. Lo siguiente que leí fue el quinto cómic de Memorias de Idún, que se llama Despertar, primera parte. Y en este cómic se empieza a contar la historia de Triada, el segundo libro de Memorias de Idún. O sea, le doy cinco estrellas porque estos cómics son maravillosos, las ilustraciones son absolutamente geniales y me encanta Triada, o sea, me encanta la saga de Memorias de Idún de Laura Gallego, así que, bueno, el cómic no decepciona para nada. Y es increíble, de verdad es una cosa muy diferente ver el cómic como los personajes vueltos, dibujo, ilustraciones, a leer simplemente el libro en tu cabeza e imaginártelos. De verdad creo que, digamos, combinar las dos experiencias, la del libro y la del cómic, es súper interesante y de verdad, si pueden conseguirlos y les gustan Memorias de Idún, consíganlos. Aquí en Colombia no se consiguen, pero pues no se pidan los sueños. Vale, el siguiente libro que leí fue La historia de Julián de R.J. Palacio. Este libro no es una secuela a la lección de August, sino que es más bien como un libro compañero, porque si bien bastante de la historia se cuenta paralela en ambos libros, es con dos puntos de vista diferentes. El primero lo narra claramente August y algunos de sus amigos, pero este libro lo narra Julián. ¿Quién es Julián o Julián? Julián es el chico que le hace bullying a August durante toda su estadía en el colegio. Pero en este libro nos damos cuenta de que de nuevo las personas no son lo que parecen y que sus motivaciones pueden estar, digamos, impulsadas no por una necesidad de ser malas, sino por algo más en el fondo de la historia de cada uno. Este libro me gustó muchísimo más que la lección de August, de hecho le puse cuatro estrellas. También hablé sobre él en una reseña que les voy a dejar por aquí. Y bueno, nada, díganme si ya lo leyeron y qué les pareció. Después de la historia de Julián leí La decisión de Camila de Cecilia Curbelo. Ceci Curbelo es una autora uruguaya y este libro se trata sobre, obviamente, Camila, que es una chica de 13 o 14 años que está en el colegio, que tiene norma, sus amigos, pero también tiene un poco de problemas. Camila ha empezado a pelear con su mejor amiga porque llegó una chica nueva al colegio que es súper creída, súper popular y se, digamos, que arrastró a todo el mundo. En medio de todo eso, Camila empieza a descubrir que le gusta un chico, que es, bueno, cosas así de instituto, de colegio. Y digamos que en todo el libro hay una situación en la que está involucrada la mejor amiga de Camila o la ex mejor amiga de Camila, junto con la chica popular nueva, Sofía Sof. Y bueno, le hacen bastantes cosas malas a Camila y ella, digamos, que no sabe qué hacer en cierto momento. Pero todo el libro se narra a través de, digamos, una situación detonante, que es que a Camila le llega una mañana un mensaje de texto diciendo como, hey, ven a reunirte conmigo en el parque a las 5. Ella piensa que es este chico misterioso, pero bueno, a lo largo del libro nos vamos a enterar de unas cuantas cosas que nos van a dejar claro ese mensaje de texto. Este libro es de verdad muy tierno, en serio capta como la voz de una niña pequeña de 13 o 14 años y todas las dudas que puede tener una persona de esa edad. Y bueno, me gustó bastante y por eso no sé si ya lo dije, pero le puse 4 estrellas. Después de eso leí el sexto cómic de Memorias de Idún que se llama Despertar Segunda Parte y también es del segundo libro de Memorias de Idún Triada. Es que de verdad no sé qué más puedo decir de estos cómics. Ya les dije que las ilustraciones son fantásticas, nos permite ver exactamente lo que piensan, lo que hacen y lo que sienten Jack, Victoria y Kirtash. Todas las intrigas y trama y emociones que están sintiendo en este segundo libro o en estos cómics se ven digamos más palpables en los dibujos porque de verdad los ilustradores del estudio Fénix, creo que se llaman, son maravillosos. En serio. O sea, si me están viendo desde España, conocen Memorias de Idún, compren los cómics que no se van a arrepentir por nada. Si son de Colombia, díganle a la editorial SM que los trae. Yo ahí lo digo. A este obviamente también le puse 5 estrellas. El siguiente libro que leí es No todo lo que brilla sangre de Álvaro Banegas. Este libro cuenta la historia de un grupo de personas que trabajan en un medio de comunicación que por varios motivos se ven involucrados digamos en... ¿cómo se llama esto? En la impresión ilegal de dinero, es decir, como que fotocopian dinero con unos tíos así bastante raros, en fin, cosas ilegales. El caso es que toda esta trama los va a llevar a terminar cometiendo asesinatos, a unos volverse locos, otros de verdad desquiciarse. Mejor dicho, hay una trama bastante extraña en todo este libro. Hay mucha sangre, hay muchos delitos, hay... Bueno, no es digamos apto para todo el público, if you know what I mean, pero creo que la historia empezó súper bien. De verdad, los personajes pintaban muy bien, la trama estaba súper bien construida, pero al final del libro como que todas estas acciones se volvieron más locas y caóticas de lo normal y me da la impresión de que al final el autor dijo como, no sé qué estoy haciendo con este libro, vamos a terminarlo de una manera muy, no sé, salida del paso. Entonces por eso el final no me gustó tanto, pues no les digo obviamente qué pasó porque hay spoilers, pero bueno, creo que es como de los libros que más me han gustado de la editorial 531 y eso ya es algo bueno. A este le puse tres estrellas. El penúltimo libro que leí fue Las dos caras de Sofía de Cecilia Curbelo, esta es una especie de continuación a La decisión de Camila, aunque no siguen, o sea, no es necesario leer uno para entender el otro, se pueden leer independiente, pero sí es mejor leerlos como seguidos, en fin. Este libro, ¿se acuerdan de que en La decisión de Camila les dije que había una chica súper popular que había llegado al colegio y que se llamaba Sofía Oso? Pues este libro es la historia de ella. Resulta que Sofía slash Sof, Saf, perdón, no es la chica que todo el mundo cree, ella tiene dos caras, ella tiene la cara del colegio, la que es la chica súper popular, a la que el papá le manda cosas de Estados Unidos, y luego tiene la cara de la casa, que es Sofí, una niña normal, tierna, que va a un comedor comunitario a ayudar a los niños, mejor dicho, es una persona completamente diferente. Y Sofí tiene un secreto, en el altillo de su casa ella esconde un secreto que no nos enteramos de que es hasta casi el final del libro, es un secreto que le ha estado carcomiendo por dentro y que de verdad ha hecho que se vuelva dos personas diferentes, como con dos caras, una que muestra al público y otra que muestra a su familia. En medio de toda esta historia, Sofí nos cuenta un poco de su vida, de cuando fue a Estados Unidos, cuando sus padres se separan porque tienen que conseguir dinero por la crisis de Uruguay, nos cuenta de sus amores, de sus desamores, de sus decepciones, de por qué es la chica que ha llegado a ser. Este libro me pareció muchísimo mejor que la decisión de Camila. Creo que me gusta más leer un poco de los personajes malos o los villanos y entender sus motivaciones. Y este libro los muestra completamente y de verdad, de nuevo, nos hace entender que las personas muchas veces solo nos muestran la cara que ponen para ser fuertes contra el mundo, pero realmente por dentro están un poco quebrados y necesitan ayuda. Así que, bueno, este libro me gustó un montón y le puse cuatro estrellas y lo recomiendo muchísimo. Y el último libro que leí en abril fue más bien una relectura y fue La Selección de Kiera Cass. De este libro ya he hablado un montón, tengo una reseña por si la quieren ver, pero les voy a contar muy brevemente de qué se trata. America Singer es una chica que vive en un, digamos, Estados Unidos post Cuarta Guerra Mundial, que realmente ya no se llama Estados Unidos, sino que se llama Ilia. Este es un país que ahora está regido por una monarquía y en esa monarquía los príncipes están destinados a escoger esposa mediante un reality en el que 35 jóvenes doncellas de diferentes regiones del país van hasta el palacio y allí el príncipe, bueno, hace unas especies de pruebas, sale con ellas y al final elige a una para casarse. America Singer es una chica que ya tiene una relación en su casa, pues que no quiere realmente, no le interesa conocer al príncipe Maxon, pero por casualidad de la vida termina seleccionada para precisamente ir a la selección, que es como se llama este reality. En medio de todo eso ella va a empezar a conocer un poco más al príncipe Maxon que, por cierto, es como uno de los mejores personajes literarios masculinos que he leído últimamente. Y bueno, en medio de todo esto ella se da cuenta de que la vida en el palacio no es tan mala como pensaba, que el príncipe Maxon no es para nada tan superficial como lo muestran las cámaras o como ella pensaba que era. Y pues bueno, más cosas van a pasar, pero para eso tienen que leer el libro que de verdad lo recomiendo muchísimo, muchísimo. De verdad, es como de mis libros favoritos últimamente. Así que bueno, obviamente a la selección le puse cinco estrellas en Goodreads. Y bueno, eso ha sido todo por el wrap up de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like al video, suscribirse a mi canal, dejarme en los comentarios qué libros leyeron en abril. Y los repito, las preguntas para el especial de 3.000 suscriptores. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión en Crónicas de una Merodeadora. ¡Chao!